La estoy chocando más que una lavadora de control acercando Tengo mi seguro full, el choque lo está cubriendo En la calle loqueando, zozobrando Un tro de culo mal barqueado y el loco lo está chocando No es ñaña ni ñoño Ella sabe que soy un malo, que la hago venir por caño No es ñaña ni ñoño Ella sabe que soy un malo, que la hago venir por caño No es ñaña ni ñoño Ella sabe que soy un malo, que la hago venir por caño No es ñaña ni ñoño Ella sabe que soy un malo, que la hago venir por caño No es ñaña ni ñoño Ah, después le doy tu pata, yo la pongo en cuatro, le galo los moños, le doy tejido hasta que le pelo el coño, no es ñaña ni ñoño, ella sabe que soy un malo, que la hago venir para el caño, la ando chocando más que una lavadora de controla secando, tengo mi seguro full, el choque lo está cubriendo, en la calle lo que ando sos sobrando, un trozo de culo mal barqueado y el loco lo está chocando, síngame morena, síngame morena, ven y mueveme ese culo hasta que me saque la crema, ah, síngame morena, síngame morena, ven y mueveme ese culo hasta que me saque la cu... No es ñaña ni ñoño, ella sabe que soy un malo, que la hago venir para el caño, no es ñaña ni ñoño, ella sabe que soy un malo, que la hago venir para el caño, no es ñaña ni ñoño, ella sabe que soy un malo, que la hago venir para el caño, no es ñaña ni ñoño, ella sabe que soy un malo, que la hago venir para el caño, no es ñaña ni ñoño, ella sabe que soy un malo, que la hago venir para el caño, no es ñaña ni ñoño, ella sabe que soy un malo, que la hago venir para el caño, no es ñaña ni ñoño, ella sabe que soy un malo, que la hago venir para el caño, no es ñaña ni ñoño, ella sabe que soy un malo, que la hago venir para el caño, no es ñaña ni ñ Las niñas las conocen y saben que hay mañe. Las doñas locas porque los monos me empuñan del diañe. Al loco le quieren hace un daño. Pero ella me enconde si hay movimiento extraño. Se la saco por calle, yo nunca la he mandado seca. Y no todo es yo con la choco hasta que amaneca. Ella se fundió con más taide pa' allá. Ahora hasta que lo pone diario en la discoteca. No hay ñaña ni ñoño, o sea, no hay paquete. Yo le ando por los monos y a los monos como petete. Que soy un malo que a la chica le saca billete. Educao por la calle, un bobito que me aquiete, por eso es. No hay ñaña ni ñoño, ella sabe que soy un malo que la hago venir por caño. No hay ñaña ni ñoño, ella sabe que soy un malo que la hago venir por caño. No hay ñaña ni ñoño, ella sabe que soy un malo que la hago venir por caño. No hay ñaña ni ñoño, ella sabe que soy un malo que la hago venir por caño. No hay ñaña ni ñoño, ella sabe que soy un malo que la hago venir por caño. Gracias.